Era una fábrica que trabajábamos casi solo el leche normal, o sea, no era ni calcio, ni la básica, era el señor Astarloa el que llevaba esta fábrica. Ya se metió por medio un grupo francés que era el grupo 3A hasta el 2005, que es cuando vino esta multinacional que no tiene corazón, que es Lactalis. A partir de ahí nos dieron casi como que éramos los mejores, de hecho ya de 3A éramos los mejores y nos cogieron como que éramos. El tema de leche no lo había en el grupo mejor que nosotros, pero que es lo que pasó. En el 2010 se hicieron con la marca Puleva, que es la que nos hizo ir a pique ya, porque todo eso que íbamos a hacer nosotros, que eran calcios, que ya teníamos, pero que nos iban a incrementar, pues hacer mini-briz y productos para niños, pues todo lo que hace Puleva, pero a verlo hecho a nosotros. Pero claro, dijeron, ¿para qué vamos a hacer esto en Valladolid si lo hacemos en Granada, en la planta de Granada? Pues a partir del 2010, cuando tuvimos esa idea, pues es cuando ya salió todo abajo, todo lo que nosotros habíamos investigado, que era la baja de lactosa, las omegas, pues la dulce de sueños, pero no se me ocurre más porque alguna más tenemos por ahí, incluso el chocolate que hacíamos, que era un chocolate que no lo hacían, bueno, te voy a hablar yo del chocolate, ¿no? Voy a decir que es el peor, pero bueno, que era un muy buen chocolate. Y a esta gente, pues lo que no desapareció porque no le interesaba, porque era buen producto y dice, no merece la pena, yo lo que quiero hacerlo es en plan industrial a nivel grande y eso fuera, eso no me da mi rentabilidad, lo único que da buena calidad y a mí lo que me interesa es el dinero. Y otros productos como, pues como decía yo, las natillas y todo ese tema, pues al final se nos fue llevando, llevando, llevando. O sea, todos los productos de valor añadido no nos quedó nada. Un poquito por ahí de día, que era lo que, porque ellos saben quién hacía algo introducible, les obligaban a día, les obligaban a, perdón, a lactarís día a que se lo hiciéramos nosotros, porque no son tontos, ya no es tonta. Ya tiene sus laboratorios particulares y ahí dice, coño, me dije, me lo ha dado y que sé que verdaderamente es la que hace, la que me da la calidad que yo quiero. Y al final da igual, porque por mucho que nosotros digamos, y esto es una multinacional de estas características, al final lo que quiere hacer, lo que está llevando ahora a cabo, que es centralizar, o sea, llevarse los pequeños hacia los grandes y lo que quede el importe es el pepino, o sea, yo lo que quiere es dinero, dinero, dinero. Nosotros hemos intentado, vamos, las negociaciones, decirle, pues oye, si es que esto es un dinero que sí que vale, que es cuatro millones de euros, que dicen que es lo que se ganaría a mayores, en el caso de que se llevan la cobrita para otro lado, pues es que dejar de los terrenos ahí muertos de asco, o sea, eso no es dinero, porque le van a calificar para que solo se haga leche, no se puede hacer pisos, no se puede hacer nada. Pues eso no es lo mismo. Eso yo creo que lo tienen ya descontado, es como cuando tienes unas acciones en bolsa y dices, joder, ha bajado el petróleo, pero ellos no han bajado las acciones y dices que ya lo tenemos descontado. Pues es lo mismo, ya tenían previsto de cuál podía ser, han descontado de que la gente va a salir a la calle, que la marca se va a tocar, que tal, y dices, mira, lo mismo, yo me voy a dar ese dinero. Por eso digo que no entiendo esos cuatro millones de euros por qué es tan importante para ellos. Cuando van a dejar Castilla y León, lo que decía mi compañera, que es la región que se dedica al tema agroalimentario, que es que no hay otra cosa, verdaderamente, quitas el tema automovilístico, ya sea coches o ruedas, nos queda nada. Y detrás de nosotros, que es que lo que siempre decimos, es que están los ganaderos, que hace cuatro días estaban tirando leche, que es que eso les da igual, o sea, pero bueno, usando algunas palabras, nos han dicho que le van a seguir recogiendo la leche, pero claro, ellos no saben que son contactos a cuatro meses, máximo es un año, ¿no? ¿Verdad? No pueden, no pueden, porque en mi momento los que van a ir a Villarobledo no tienen que pasar para, por ejemplo, para... Porque hay un compañero aquí de pasteurización que es el que recoge la leche que tiene. El compañero ha dicho que no hay problema, pero si llevan la leche... En verdad, darles cuatro meses es ya buscar una paz. Los ganaderos... Los ganaderos no queden. Claro, o sea, se hacen cuatro meses para buscar una paz, no pueden decirles, ahora ya nos lo recojo. Además, de momento la fábrica está abierta, entonces necesita una paz, una estabilidad de los ganaderos. ¿Que les hayan engañado? Nosotros creemos que sí, seguro, vamos. No creo que vayan a llevar las leches a Villarobledo, cuando tienen una fábrica al 50%, a Zamora, que necesita muy poco, Peñafiel, que es otro tipo de leche, o sea, que de verdad que es una engañique, le iba a decir, manifiesta. Bueno, sí, compañero. Por eso digo que... Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos el día 13 una... Bueno, el miércoles. Mañana. Mañana. Tenemos una reunión con las sopas. Que yo de mí... O sea, la impresión que yo tengo es que les ha costado mucho el llegar a esta reunión. Casi... No sé, tenían que haber sido ellos los que nos hubieran llamado a nosotros, más o menos a ellos, pero yo, es una impresión, no quiero decir nada, que igual mañana cuando tenemos la reunión, vamos, agradecidos y van a estar en nuestro apoyo, pero la impresión que me da antes de tener reunión con ellos es que, no sé, como que están un poco con miedo, igual que si nos metemos ahí, este grupo como es muy vengativo, os pongo un ejemplo, que hace tres años una ganadera de Ávila se le ocurrió decir algo de Lactalis, que al día siguiente, Isofato, la dejaron de recoger la leche, o sea, para que veáis cómo funciona esta gente. O sea, es así, o sea... Presiona mi presión. Sabéis que los ganaderos decían que querían que subiéramos dos céntimos a la leche en los supermercados para que repercutieran ellos. Pues esta fue la única empresa que se lo pasó por ahí, ¿sabes? Tuvieron que ir una trasplorada a Galicia, amenazarles ya cuando recularon, pero con esto os quiero decir que es que esta empresa funciona así de esa manera. Les va bien porque son el número uno del mundo, o sea, que debe ser una política que que funciona. Pero nosotros vamos a intentar que tenga un poco de corazón, aunque vemos que es muy complicado. ¿Puedo dejar un poco? Porque si me ligo ya... No, eso lo iba a hacer una punta, que es que esperar corazón en una multinacional es mucho esperar, ¿eh? Ya, ya. Yo también creo que a lo mejor necesitamos, primero, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Un pueblo más informado. Durante muchísimos años, el tema de la globalización, el tema de este capitalismo desaforado en el que nos hemos metido, nos ha llevado a creer que todavía existe una posibilidad de que el que empieza, el que comienza, el que quiere hacer algo, puede conseguirlo en esta sociedad. Sinceramente partimos desde puestos de desventaja. Y partimos desde puestos de desventaja por lo que tú has dicho, ¿sabes? Nuestra multinacional, cuando estamos hablando de multinacionales del sector agroalimentario en el mundo, estamos hablando de entes monstruosos, enormes, gigantesos. No estamos hablando de algo que suponga mil, dos mil, diez mil, estamos hablando de más de cien mil trabajadores, más de ciento cincuenta mil trabajadores en el mundo. Y de entre esos ciento cincuenta mil trabajadores hay un montón de gente experta que dedica las ocho horas de su jornada, posiblemente más, a saber cómo hacer cierres de plantas, qué va a pasar en cada momento, tienen estudiado exactamente los pasos que vamos a dar en cada momento y tienen muy claro cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque no vivimos, eso es una opinión mía y me la podéis debatir en cuando queráis, seguro que Paco me la rebate, posiblemente, pero no vivimos en una economía productiva ahora mismo, quizás es el fallo. O sea, vivimos en un momento de financiación de la economía. Esta palabra que es tan compleja de decir, al final lo que supone es que a mí multinacional le importa muy poco lo que fabrica, dónde lo fabrica, quién lo fabrica y cómo lo fabrica. A mí multinacional y a todas las multinacionales en el mundo lo que les importa es los procesos financieros que van detrás de esos procesos productivos. Ellos no ganan dinero vendiendo a caramelo, sí, pero no. Ellos ganan dinero haciendo maniobras financieras en los grandes mercados. Esa es la sociedad con la que nos estamos enfrentando. Luego, añádele a esto, que todo el mundo nos hemos creído, clase media, que de repente desapareció la clase obrera, que nadie era obrero. Aquí y en otros países. Todos éramos clases medias. Todas las luchas eran de esos, de aquellos, de los otros y de los demás allá. Nosotros hemos coincidido en nuestra lucha, Cadbury y Dulcera y Lauki, por tiempo. Pero vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros estuvieron implicados seriamente que no fuéramos sindicalistas en la lucha de metales destruidos en su momento? Pues estuvieron más solos que la una en la calle. Con cuatro. Con cuatro de nosotros. Pero, efectivamente, eso te digo, que no fuéramos sindicalistas, que no fuéramos gente de partido. ¿Cuánta gente estuvo apoyada? Pero al final lo que posibilita es que una industria, una multinacional, no al final, hay otras cosas que desconocemos totalmente porque no nos deja leerlo. No nos engañemos. Nadie ha podido leer el TIP y los cuatro que han podido leer el TIP dentro del Parlamento Europeo han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad. No pueden salir. De los que nos fiamos, de los que son los nuestros, de la gente de Izquierda Unida, de la gente de Podemos que lo ha leído hasta este momento, lo que sabemos es que es feo, muy feo, feísimo. Pero no sabemos en qué consiste realmente. Nos lo contará el día que se firmó. Y nos lo contaremos como... Yo creo que José Sarrión tenía que ponerse con las... Los políticos ahí estamos desapercibidos. Te damos descanso en todo. Posiblemente Paco sí que pueda comentar un poquito más, pero al final es un tratado de límite. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Una industria que hable en una determinada localidad no tiene por qué estar sujeta en tribunales, en arbitrajes, a la legislación local. Tendrá posiblemente arbitrajes externos que no son, que no son, efectivamente. Por ahí va el tema. Con lo cual, si ahora ya tienen pocas limitaciones, porque al final están necesitando su anturco. Y solo tenemos que ver lo que ha pasado. Un ejemplo muy claro, cuando el Volkswagen reconoció que había trucado parte de su software para que no detectase el CO2, en lugar de ponerle una multa mortal a Volkswagen, lo que hemos hecho es cambiar la legislación europea para que sea admisible una mayor cantidad de CO2. Y no hay más vueltas que darle. Y luego vamos firmado al Tratado de París. Y luego vamos firmado al Tratado de París. Eso. Y vamos a reducir las emisiones del CO2. Bueno, ¿para qué no? Nosotros. Bueno, vamos a volver aquí a... Volvemos aquí, pero al final sí que está claro y debería quedarnos muy claro a todos que esto no es un proceso local, que esto no es algo que se pueda solucionar aquí en Valladolid. Lucharemos por nuestros puestos de trabajo en Valladolid. Yo quería saber, perdona, qué era, para volver otra vez aquí, qué es lo que se ha hablado ayer en el tema del Congreso, o sea, el que era del Congreso ayer, que se juntaba la Junta con... El diálogo social. El diálogo social, exactamente. ¿Nos podías explicar un poquito eso? A mí todavía no me han transmitido información de la reunión que han tenido. Yo lo que puedo decir, de lo que hemos hecho desde Izquierda Unida, ¿vale? Nosotros los pequeños mecanismos que tenemos a nuestra disposición, que son los que son, que son los de un grupo con dos diputados en el Congreso Nacional y un procurador, que usted en el Parlamento Autonómico y por lo tanto son recursos limitados, pero nosotros hemos puesto todo a disposición de la lucha obrera en la Oquí de Dulciano. Hemos puesto, para que salga un medio de adultos, tenemos dos proposiciones no de ley al año, que pueden ir a pleno, de acuerdo, el resto va a la comisión. Los que hemos utilizado, el cubo que nos quedaba, nos quedaba una... PNL para este periodo de sesiones, la hemos dedicado al tema de la Oquí de Dulciano que estuvisteis presentes, ¿no? Sí. En el debate. Y lo que hemos hecho ayer desde Izquierda Unida es que se ha registrado la misma proposición no de ley, idéntica con los mismos puntos, se ha registrado en el Congreso de los Diputados por Alberto Garzón y Sol Sánchez. Por el añadido de que al haberse aprobado aquí por unanimidad de todos los grupos políticos, pues efectivamente se pretende que en el Congreso, si se llega a debatir, si es que el Congreso no se disuelve antes, pues lo lógico será que se aprobó por unanimidad. Entendemos que sería lo razonable, puesto que aquí ha sido así va. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteáis sobre que esto es una cuestión global, ¿no? Primero por el TIP, que no acepta a unidad directa o no está aprobado, pero es verdad que todo apunta a que lo que va a situar es una preponderancia de tribunales de arbitraje de carácter privado, que según los estudios que hay hasta ahora, en un 90%, la inmensísima mayoría de los casos son ganados por Estados Unidos, es decir, es situar una parte del arbitraje, son tribunales de arbitraje que ya existen en muchos ámbitos del derecho de carácter internacional, pero que ahora van a convertirse ya en una regla general, ¿no? Se van a ampliar de una regla mucho más importante. Además que es uno de los pocos tratados multipolares que va a haber, no solo bipolares, sino que es de Estados Unidos a nivel de región, ¿no? De área completa, ¿no? Y luego una cuestión muy importante, dos aspectos muy importantes de la globalización es lo que estáis señalando. Primero la incapacidad que tienen los Estados-nación de defender su propia producción, ¿no? Lo cual es una cuestión yo creo que clave, porque Lauqui es un caso muy claro, el ejemplo del desastre del Ácteo, es decir, Castilla y León producen menos leche de la que viene, lo cual ya en sí mismo es absurdo, es decir, que estén cerrando ganaderos y ganaderas aquí en Castilla y León cuando se consume más de lo que se produce, ¿no? Lo razonable sería que hubiera algún tipo de política proteccionista que mantuviera asegurados los canales de producción aquí, que se distribuyera aquí y que se importara la cantidad necesaria, ¿no? Lógicamente. Y sin embargo el libre mercado funciona a la manera contraria, es decir, ahogar la producción y muchas veces por multinacionales, como es el caso de Eroski, perdón, de Carrefour o de Leclerc, que traen la leche por debajo del coste de producción para atraer clientes a sus centros comerciales, ¿no? A sus grandes superficies, ¿no? Mientras, por cierto, la Unión Europea nos prohíbe ponerle tasas o nos amenaza con ponerles impuestos a las grandes superficies, como se han hecho ya Aragón y Cataluña. Es decir, que está todo increíblemente bien organizado. Y hay una cuestión que voy a añadir a lo de la financiarización que comentas, que lleva razón, pero voy a decir otra cosa. Además de eso hay una cuestión productiva también más allá, porque creo, por ejemplo, esto sabes tú todo, ¿no? Y yo lo pudo que conozco por vosotros. Pero yo lo que tengo entendido es que las marcas globales, que son Trident y Holtz, se las llevan a Polonia, o sea, al centro de producción. Es decir, que no es solo una cuestión financiera, es una cuestión también de competitividad entre las clases obreras de los países para ver quién cobra más barato. No, sí, no. Es decir, quiero decir, capitalismo tradicional muy duro, ¿no? París de Messi y me equivoco. No, ahí te puedo responder yo. Sí, es cierto que se está polarizando la producción no solo de caramelos. Vondelis tiene una clarísima estrategia de deslocalización de los estados periféricos, vamos a decirlo, pues España, Italia, Grecia, y todo lo que producen hacia centros que se suponen low cost, en los que van a producir y hasta afecta, que a mí me cueste no solo hablamos de caramelos, hablamos de galletas, de la propia leche, de chocolates, ¿vale? En ocasiones se tienen que volver a los propios grandes productores anteriores, que teóricamente son más caros, pero también son muchísimo más eficientes. Entonces, la patraña de que se lo llevan porque es un mercado más barato, en un mercado laboral más barato, no es cierta. Es algo que nos están vendiendo, pero que no es cierta. ¿A qué obedece esencialmente el hecho de llevárselo a países así? Pues básicamente esencialmente a que geoestratégicamente están mucho más situados al lado de mercados de alto poder adquisitivo como son Alemania, Holanda o Austria. En ese sentido, de verdad, podríamos enseñarles bastante de cómo producir con un valor monetario en salarios que sí, parece más alto que el polaco, pero también es verdad que necesitamos bastante menos de la mitad de tiempo un trabajador español que uno polaco para producir exactamente la misma cantidad de material. En ese sentido, donde creo que se está narrando es no solo en el hecho de transportar los productos, sino, y ahí es donde viene lo que es de la cuestión, ya no es una cuestión de ahorrarse dinero en salarios que no lo hacen, sino en calidades, porque sus legislaciones son increíblemente más permisivas. En ese sentido, cuando hablábamos el otro día de leche, desde luego yo no compraría un producto que viniese de Ucrania o que viniese de Polonia o que viniese de Eslovaquia. Si lo sabes, efectivamente, nos están ganando por ahí, ¿no? O sea, producimos muchísimo mejor y a mayor velocidad. Sí que es verdad que mover a un trabajador español tiene unos ciertos costes que para ellos son inasumibles. Sí que es verdad que a pesar de los calendarios laborales que se firman en las plantas en España, y todos sabemos cuáles son en muchas ocasiones, todavía consideran que somos altamente inflexibles. Cuando pones un calendario de estos encima de la mesa, te dicen que literalmente no es su puto problema que tú tengas que trabajar un domingo por la noche, que cómo no vas a trabajar un domingo por la noche. ¿Tú qué horario tienes? Yo de 9 a 5, de lunes a viernes. Espera, no, los viernes trabajo hasta las 3, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tienen que caerme a mí toda la puta mierda encima? Bueno, pues porque lo digo yo, básicamente, porque así, efectivamente, financieramente me sale mucho más barato el decir, no tengo que almacenar productos. Quiero decir, todo se evalúa en cuestión de costes, ¿no? Hay un coste que miran mucho y es el coste de capital. Tú produces una cosa, inviertes un dinero en producirla y hasta que la vendes, pues tienes un margen de días que te está costando ese dinero ahí. El hecho de ganar mucho dinero financieramente, ahorrándose ese tipo de días, tiene que salir de algún lado. Pues evidentemente la única forma que tienen de hacerlo es decir, dispongo de tu vida para producir cuando quiera, como quiera. En ese sentido, pues compañías como la propia Monolís, contaba con unos 60 días. Vamos a llamar, voy a fijar este coste de capital en días, ¿vale? Pues tenía una media de unos 60 días de coste de capital y ahora mismo estamos en torno a los 40, pero quieren bajarlo a 22. Pues podéis imaginar cuál es la presión sobre el trabajador que se va a efectuar bajando en 40 días ese coste de capital, ¿vale? Va a ser brutal. Bueno, pues estamos colaborando en eso cada vez, cada vez que como sociedad dejamos que se mueva un producto desde España, desde Francia, que no dejan, por cierto, desde Italia, desde el Reino Unido, a terceros países como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, ¿vale? Y además, fabricar más barato solo tiene una cosa, siempre vendrá alguien que lo hará mejor y más barato. Es decir... No mejor, pero sí más barato. Efectivamente, lo mejor, pero sí más barato. Nosotros, en costes productivos ahora mismo, frente a la empresa polaca, y esos estudios los tenemos hechos por parte de los invitados, el empleo, aunque nuestro coste mano, hora, por persona, es más caro que el polaco, nuestro coste tonelada es mucho más barato. Es decir, sacamos las toneladas del producto más barato que la fábrica polaca, a pesar de que cobramos más individualmente cada uno de nosotros. Eso se explica por lo que ha dicho Paco, entiendo que en la actualidad pasará más o menos lo mismo. Sí, igual, lo pasará más. ¿Pero que es otro número que tiene? No, hombre, por tonelada también. Claro, si te van quitando las toneladas, el coste va subiendo. Se explica otra manera de venta. Eso es así. Sí, pero básicamente es lo mismo. La desocalización en este caso tiene mucho más que ver con otras cosas, con lo que ha dicho él, de gastos logísticos, con falta de regulaciones, con posibilidades, con que Polonia les ha regalado absolutamente unos terrenos gigantescos en los que pueden construir siete fábricas prácticamente regaladas. No solo eso. Además, legislativamente, también que lo sepamos, el salario base en Polonia viene a ser unos 600 y pico euros. Eso es muy parecido al español, ¿de acuerdo? Mondelis, ya Kraft lo hizo, antes de ser Mondelis, perdón. En zonas del sur de Polonia, que evidentemente os podéis imaginar que son las más industrializadas y las más favorecidas dentro del Estado polaco, es una ironía, ¿vale? Accedió a que algunas de las multinacionales, y cuando hablamos de multinacionales en el ámbito de la agroalimentaria, ¿vale? Hablamos exactamente de siete marcas a nivel global. En el mundo entero. En el mundo entero. Copan, el mercado agroalimentario del mundo, a nivel global. ¿Vale? Han concedido en que ese salario base baje 200 euros. ¿Vale? Quiero decir, cualquier trabajador de Mondelis, de Lactalysi, si se localizara en una de estas áreas, Rock Club, Skarviniers, ¿vale? Su salario base no sería el de un polaco de Varsovia. Sería 200 euros inferior. ¿Vale? Y se ha concedido por parte de un Estado tan absolutamente corrupto como el polaco, el que esto sea así. ¿Qué trae el tip? ¿Qué trae el tip? Que si hasta la fecha teníamos un margen, teníamos un mínimo margen de reacción en ese sentido, denunciando ante Estrasburgo, este tipo de situaciones. El hecho de que ahora el Tribunal de Arbitraje se sitúe en las Islas Barbados, si no me equivoque, es uno de los sitios donde se suele hacer este tipo de cosas, va a salir siempre en favor de Mondelis. No se han quitado la capacidad de reacción y lo mejor de todo, no nos hemos enterado. ¿Vale? No hemos prestado atención, nos hemos dormido con el gran hermano y el Madrid-Barça, ¿vale? Y nos la han colado. Nos la han colado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, evidentemente, empezar por foros de estos, difundiendo qué es lo que se está haciendo con las sociedades. Y, volviendo al tema de costes, el segundo coste con el que más cuentan las compañías, en general, es una cosa que se llama coste de oportunidad. Tengo encima de la mesa dos opciones, ¿vale? Si he optado por aquí, ¿cuánto me cuesta? Si he optado por aquí, ¿cuánto? En ese sentido, es que saben que nos vamos a mover por aquí, ¿no? Es que lo tienen evaluado con cifras, ¿vale? Al siguiente paso, le van a volver a evaluar el coste. Cada vez que ese coste, y ahí es donde podemos hacer algo, sale superior en una mano que en otra, van a tomar la otra decisión. Vamos a forzar, de alguna manera, y en ese sentido, la labor meritoria de los compañeros de Lactalis, y, bueno, lo que humildemente podamos hacer nosotros, va a ser forzar a que ese coste de oportunidad salga en favor nuestro. ¿De acuerdo? Esas son ahora mismo las estrategias que podemos seguir. Bueno, nosotros somos más humildes, nosotros no nos recae en España. Pues que, joder, aquí con Paco ya no se cae en su. Hablar de la experiencia propia, porque no se enriquece a todos. Pero, cuando tenés en cuenta que Paco, yo, y todos, en la Universidad, llevamos 20 años de multinacionalidad a las escuelas. Entramos en una muy grande, que era Cadburí, donde te movías tú, te pegabas sindicales y aprendías. Oyes no iban a la mente. No, la diferencia nuestra es que, aunque nosotros somos una multinacional, pues cada uno tenemos nuestro convenio. Aunque hay una sección sindical, pero cada uno miramos por nuestro culo, eso lo tenemos clarísimo todos. Y hemos empezado a movernos un poco a la sección sindical, pues de unos 3 o 4 años para acá y nosotros estamos como bendice un poquito empezando, ¿sabes? Tampoco te deja morir mucho porque la Tali siempre esto del sindicalismo lo ha odiado a muerto o sea, no lo ha financiado nunca No, no, solo no lo ha financiado Pero hay empresas que lo subvencionan que tienen una... Hasta el momento no es ley porque tienen una política de responsabilidad social corporativa que también se mide en costes, por cierto bastante acercado, pero hasta ahí Bueno, nosotros en teoría lo que iba a decir que la política que tiene esta gente pues no la entendemos ¿Por qué, volviendo otra vez para atrás ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos quieren cerrar? O sea, nosotros les estamos diciendo que estamos a un 55% de la capacidad que podemos tener ahora mismo, pero de la que teníamos de hace 5 años es el 42% porque claro, nos han ido quitando maquinaria pero ahora con la maquinaria que tenemos pues estaremos sobre al 55% que estamos dándonos beneficios O sea, el TCI a nivel España pues es el número 2 porque no nos traen un poco más de producción si no seríamos el número 1 A nivel de... de fiabilidad pues estamos a un 80 y tantos por ciento A nivel de... de calidad el número 1 de Europa nosotros cada vez que reclamaban decir oye, que es que tenemos un problema gente de Biaulín para ver para ver qué pasaba para darles para darles los... nos suena mucho nos suena también a vosotros nosotros también nos lo han hecho pues a vernos avisado porque la verdad que no entiendo o sea es que al final vemos que no somos personas somos un número y cuando dice bueno, ya no me vale fuera ya me ha solucionado el problema pues me voy a portar bien porque ha sido una gente profesional pues no esta gente no como no tiene corazón aunque digan Puleva que corazones sanos y tal pues yo creo que eso habría que quitárselo de los anuncios no entendemos porque o sea dejar este todo el centro lo que creo que donde me quedé el centro de la península o sea hablamos a nivel comercial porque a nivel comercial yo se piensa que sale más barato económicamente hacerlo por los extranjeros pero se dan cuenta que después hay que trasladarlo al centro de la península que eso tiene un coste seguro que se dan cuenta sí, sí lo tienen en cuenta pero se piensa que solo está el abastecimiento de leche como es Galicia pero después a nivel de a futuro según nos ha dicho la Junta de Castilla y León Castilla y León será bastante mejor vamos bastante mejor estaremos incluso algo por encima de Galicia a nivel de costes y a nivel de calidad ¿por qué? porque Galicia tiene muchas pequeñas explotaciones y van a ir cayendo ¿por qué? porque lo que hablábamos de la globalidad o te adaptas o desapareces tienes que tener una fuerza bastante grande porque si no te comen y lo que va a pasar que ahí en Galicia hay mucho pequeño aquí en Galicia hay mucho terreno para poder autoabastecer para que los ganaderos tengan a plantar el alimento para el ganado y eso baja mucho el coste claro por eso yo creo que estas empresas no lo tienen en cuenta miran a nivel de hoy y les da lo mismo y dicen bueno a nivel de hoy voy a ahorrarme tres millones y medio coño pero es que a futuro tienes que mirar a ver si esto te va a ser rentable o no irte de todo el centro de España que tienes un mercado porque nosotros lo sabéis pero Blauqui es el mercado de Madrid yo me acuerdo hace 25 años cuando venía de viaje de novio eran unos de Madrid pero no se fabrica Blauqui en Madrid no somos de Valladolid el político era de Madrid ¿por qué? porque es que estaba Blauqui era Madrid pero por eso digo que ellos se piensan que ya yéndose bueno lo hago en Granada lo hago donde sea lo llevo a a vender a Madrid y eso es política es esa hacer los centros que tienen ellos la máxima capacidad y cuando ya los tienes rentabilizados yo quiero preguntarte qué apoyo se está ofreciendo la Junta y qué es lo que os ha brindado la Junta ¿qué negociaciones habéis abierto con la Junta? ¿tienes Adolfo? bueno como es lógico acudimos a ella es una de las bazas que tenemos y bueno en principio la verdad es que ha habido gente que está trabajando en la sombra bien hay que darle las gracias aunque tenga el color no sea nuestro pero hay que darle las gracias a partir de o sea de la Fundación Alclaje donde trabajan los sindicatos la CECALE y la Junta creemos que están haciendo un buen trabajo donde este jueves tenemos una reunión para darle el último toque un toque final para ver si lo mandamos a Francia y por lo menos lo lee vamos a ver qué pasa yo hombre como tienen los políticos se ponen a la puerta te damos las palabras como decía antes Belén la verdad que hay hay un señor que no quiero decir el nombre que la verdad que está trabajando bien ayer mismo hemos estado por la tarde viendo el informe para darle el último toque mañana ya lo lo leemos bien lo tiene que firmar la CECALE a ver si está de acuerdo y enviarlo a Francia ese es el apoyo básicamente ya digo que yo yo por lo menos estoy contento a medias a ver si vale para algo quizás otra claro quizás otra que si el fondo el fondo final o lo que busca al final es que la UQS mantenga pues encantados de la vida esperemos que siga si no es posible el comprador que es la junta la que está obviando también si pero bueno tampoco estamos hablando de eso sería el segundo estamos hablando del primero que también el segundo está ahí paralelamente pero si es algo que dice la empresa que no ha llamado nadie a su puerta es algo que dice la junta pero ayer mismo en la reunión con la empresa nos dijo que nadie había llamado a su puerta o sea que si hay alguien de verdad si que si hay alguien que llame pero que no ha llamado a nadie eso es lo que nos han dicho los negociadores pero la junta sí que está en conversaciones sí porque vamos a ver una cosa son los negociadores que llevan una línea de trabajo y otras son las alternativas o alternativas que puede ser que haya pero que no se hubieran comunicado a ellos nosotros joder eso es una esperanza que una puerta que estaría bien que se abriera por lo menos si tenemos la alternativa a trabajar seguir en Valladolid y si ya es hacer leche pues es la leche pero yo me imagino que desde la consejería de agricultura es quien tiene que ponerse en contacto con esos inversores que quieran hacerse cargo de la hombre nosotros claro pero con la junta yo sé que han hablado que tal pero la junta también habla que dame un toque porque la junta la otra vez que nos pasó en el 2012 que estuvimos en la calle yo creo que ha habido una dejadez porque sabía que este problema ya lo teníamos ya estuvimos en la junta con ellos y ha habido estos cuatro años una dejadez desde el punto de vista tremenda es que yo creo que lo que tenemos que pedir a nuestros políticos aquí en Castilla y León más implicación exacto más implicación y que no dejen que las cosas lleguen a los tierres que tengan un seguimiento de las empresas tanto cuando se les da se les está dando subvenciones y ayudas antes de dar esas subvenciones que miren un poco yo te hablo no sé de Ulciora pero Laoki no tiene y hace cuatro años cuando tal es que no quieren ver ni un céntimo porque si no es una forma de atraparles de agarrarles y eso es lo que no quieren porque parece ser las multinacionales ya no piden subvenciones no parece ser que por dinero no es parece ser que por dinero no es pero se va para ganar más dinero el problema que tienen las multinacionales es que hacen esto porque tienen dinero y se creen que por internizarnos y salir bien como tienen dinero ya está y los puestos de trabajo donde está la dignidad del trabajador y el pacto social había alguien allí que quería hacer una pregunta que he visto levantar una mano pero no he visto que ha entrado en una faceta interesante que es que se empiecen a ver cuáles son las soluciones o que tenéis y tal pero vamos yo creo que que como habéis planteado al principio es un tema de modelo especulativo habitual de la economía que no tiene que ver con la producción sino con sí que tiene que ver en cuanto a la producción en cuanto a quién controla la producción sobre todo en el tema alimentario que va a ser uno de los puntos de sí, sí dentro de unos años comemos como eso no lo controlamos nosotros ni lo vamos a controlar yo creo que la única solución a este tipo de cosas es bueno a todo es que haya modelos alternativos económicos y los tenemos que hacer nosotros ellos no lo van a hacer ¿en qué medida esto es posible hacerlo con esta economía local en qué medida es posible hacer unos modelos de producción consumo distribución autogestionados no lo sé me gustaría tú te vas un poco sería las cooperativas me gustaría que luego respondierais cómo está porque por un lado hay gente que niega la posibilidad de que como se llevan todo no se va a poder seguir no se va a poder hacer pero la Junta parece ser que está trabajando en un modelo de subvencionar si los trabajadores se quedan que les dan porque a lo mejor si se llevan todo que se lo lleven pero si la Junta financia otras maquinaria porque hay mucha gente que se va a quedar según este modelo especulativo mucha gente se va a quedar con la leche con la leche en casa perdona acabo mi intervención y ya vais respondiendo yo quería que me dijeras eso qué posibilidades hay de realmente ponerse de acuerdo con los ganaderos para gestionarles esa leche que se la podríais pagar porque como os ahorrarían lo de las piscinas y los llantes y eso que tienen que llevarse pues le podrían a lo mejor pagar unos céntimos más no sé nosotros le hicimos una propuesta del tema de quedarnos con la fábrica yo quería saber cuál es vuestra solución y luego os quería apuntar una cosa por experiencia propia yo soy trabajador de NET que se cerró a pesar de que el ayuntamiento dijo que no se iba a recalificar si no se mantenía la pared en cambio de abril se recalificó con el 1, no sé cuántos por ciento el valor de los terrenos porque era la mejor solución entonces por favor no dejéis esto de que no no les da igual el terreno ellos no van a dejar un duro aquí entonces ojo no sé ahora ahora no es prioridad porque tiene otro elemento pero ellos no van a dejar un duro y en un momento dado cuando esto esté cerrado alguien lo mueva alguien a quien se lo vendan que ya no es las talis que diga tengo un terreno ahí hombre que hace ese terreno para con esa maquinaria con esos hierros y tal y cual me lo recalificáis y aquí hacemos tal y en un momento dado eso alguien se lo lleva por otro lado ya digo os podía traer los titulares donde León de la Riva dijo no se recalificaran los terrenos mientras se va de aquí ni un duro paello pues luego se recalificó y para que se hagan sin idea con la propia solicitud de los trabajadores que estaban con el agua al cuello que no lo dejen no es el mismo no es el mismo ayuntamiento no me fío en lo mismo del actual alcalde del elemento que había antes pero yo creo que no lo echéis en falta pero sí que me gustaría que empezárais ya a hablar de qué solución tenéis y qué podemos hacer los ciudadanos bueno no sé un poco el tema de los terrenos aparte de que están blindados que nosotros sepamos esta multinacional no los terrenos da igual porque es la sexta fábrica que cierra en España y todos los terrenos todavía les tiene ahí creciendo hierbajo creciendo lo que sea o sea no especula con los terrenos aunque sea blindado ahora por el parte de alineamiento no especula luego has hecho un apunte el tema de que si los trabajadores nos podíamos quedar con la fábrica y tal eso se lo comentamos a la junta nosotros y nos dijo que hacer una especie de bueno no es cooperativa pero bueno eso sale carísimo así nos dijo no y la marca no te la venden por supuesto no te la venden primero porque la marca ya han reconocido que tiene mucho valor la marca Lauki es lo que tiene valor es el valor es que las multinacionales son la marca y el mercado y luego el otro día en la posibilidad esa de que hubieran comprado de decirle si que se la venderían pero cuando ellos la hayan vaciado o sea que para comprar paredes no hace falta ir a Lauki compran una por ahí nueva una parcela y ya está en nuestro caso la situación no es exactamente la misma pero es muy similar en nuestro caso venden nosotros fabricamos para multitud de países ahora mismo la marca de Valladolid pero fundamentalmente para mercado inglés mercado francés en gomas caramelo duro hacemos el golf de toda Europa ¿cuál es la tendencia en la multinacional? ¿cuál es la idea? solo me voy a quedar con las marcas fuertes en este caso estamos hablando de golf estamos hablando de Twitter y posiblemente se lleven respirar porque también respirar quieren que entre dentro del marcaje del golf ¿vale? por el retorno a la diversión que tiene pero las gomas se van a deshacer por ellas no solo en España o sea nosotros llevamos un proceso cada año o dos años han cerrado una planta mínimo una probablemente dos no me quiero resbalar pero estamos en ahí cuando nos compró Cadbury cuando empezamos en esta multinacional el jefe el cabeza de operaciones digamos europeo tenía 16 fábricas de goma bajo su poder vamos a decir quedamos 5 6 de esas 16 quedamos 6 en estos años han ido cerrando en Francia en Inglaterra en Italia en Portugal en España dos la de Barcelona que fabricaba Trident y la de Ateca que fabricaba Hueso es decir nosotros la experiencia en cómo va a ser esto la tenemos muy aprendida los movimientos que van a hacer también los tenemos muy aprendidos y ellos saben más que nosotros ellos tienen departamentos completos estudiando todas estas cosas estamos enfrentando a carameleros que sabemos hacer muy bien caramelos pero no mucho más pero no nos engañemos al final por mucho apoyo sindical que tengamos que le tenemos esta gente dedica su vida nosotros intentar entender cómo funciona esa multinacional por dentro fue una de las cosas que más tiempo nos ha llevado al comité que Paco entrase a formar ante el comité europeo ya lo hicimos con Katwuri fueron movimientos imaginados tener un representante de tu fábrica en el comité europeo es importante para nosotros lo era y de hecho lo ha sido que luego además montaron unos comités europeos estupendos que no tienen ningún carácter representativo más informativo y que además elevaron el comité selecto el comité selecto que tiene ahora mismo Mondelez en Europa son cinco personas seis personas intentar meter ahí a alguien es una pelea de cuchillos entre trabajadores si no nos engañemos y entre centrales bueno pues es importante también estar ahí porque te enteras de determinadas maniobras te enteras en cuanto a cooperativas o posibilidades nosotros estamos barajando todo tipo de posibilidades todo tipo de posibilidades pero se llevan las marcas porque hay una empresa de capital riesgo que ha comprado las marcas francesas y las fábricas francesas no tiene nada que ver con el mundo alimentario no sabe nada de hacer caramelo ni les importa además porque lo que les importa es el retorno financiero que van a tener estas compras a lo mejor el año que viene han dividido las fábricas francesas o las han cerrado o las han vuelto a vender esto es especulación currícula a la vez en el paquete de las marcas que se han vendido francesas han metido la de dulce con intención de fabricarla pues es posible que no o si eso lo sabremos a medida que se vayan pero aún quedándonos con la marca dulciora no nos podemos engañar nosotros nuestra producción de dulciora no supera ni el 20% de lo que fabricamos a día de hoy en la fábrica de Valladolid ¿vale? interesa encontrar un comprador interesa liberar esa marca interesa moveremos todo lo que haya que mover pero eso no genera los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy hay que mirar mil cosas y se agradecerá que la Junta de Castileo se implique y por supuesto que vamos a intentar todos los felices pero también hay que estar con los pies en el suelo y saber dónde estás ¿sabes? hay que moverse no cerrando ninguna puerta intentando tenerlas todas abiertas y una pequeña corrección creo que se me había perfectado antes estamos aquí mareando y un trozo tiene bueno respecto respecto de los terrenos y de cuatro máquinas que resultan chatarra tienen valor ¿por qué las tienen ahí? si os digo ¿creéis que se puede ganar dinero debiendo dinero? en líneas generales la mayor parte diréis no si debes dinero no puedes no puedes ganar dinero pues si se puede ganar y además de manera ingente vertidos bornes es un muñeco con buena presencia pues un muñeco se puede ganar muchísimo dinero debiendo muchísimo dinero por dos frentes primero la mera especulación financiera una cosa un instrumento que se llama apalancamiento segundo ninguna de estas compañías tiene su sede en un país donde hay una legislación económica fuerte quiere decir las van a tener en países como Suiza donde si debes mucho dinero tus impuestos van a ser prácticamente ¿de acuerdo? entonces ¿qué necesitan para endeudarse? pues tener algo que avale que puedes endeudarte evidentemente tienes seis fábricas que han cerrado tiene seis terrenos que sí están para nosotros están llenos de hierbajos pero que están avalando la posibilidad de que los bancos sigan prestando dinero para tener deuda y con esa deuda todavía hacer más dinero explicar lo que es el apalancamiento financiero es complejo a mí me llevo me llevo varias tardes pero ahí no me voy a poner ahora pero os aseguro es interesante lees algún día ¿cómo se puede tener grandes beneficios aumentando la deuda en una mujer ¿vale? básicamente era la punta sobre el hecho de decir bueno es que joder no les interesa sí les interesa les interesa tener los terrenos que no se califiquen ahí la maniobra de Oscar López me ha parecido absolutamente valiente aunque haya solicitado aunque haya sido criticada a mí me chapó honor a él de verdad en ese sentido lo que ha hecho y ya una cosa antes de que se me olvide agradecer a a Sabión la premura en tu reacción y lo que has conseguido para los trabajadores de estas dos plazas sinceramente honor a ti sombreros fuera ¿vale? y hasta un aplauso el trabajo de personas como él nos iría todavía mucho peor os lo aseguro yo creo que así si tenéis alguna pregunta porque explicar así más igual se me hace como ya pensado tenéis alguna pregunta así que queréis saber no sé que no os habéis enterado por los periódicos ya que al final vemos lo fundamental es que las plantillas están luchando porque cuando hay otros dramas laborales que los hay muchos cuando las plantillas no luchan da absolutamente igual que registremos una proposición no de ley una moción que hagamos el pino puente una rueda de prensa que nos despedote joder Sarrión te vamos a llevar a la próxima y la enhorabuena y el aplauso es para vosotros que por lo menos estáis dando la batea por vuestra dignidad hombre te puedo decir que es muy difícil llevar a todo el mundo por el mismo camino es muy muy difícil aunque la gente piense lo que piense pero mantiene y luego además es que además son empresarios sin rostro o sea tú al empresario no le ves te mandan ahí a negociar que va con unas líneas marcadas y no se sale ni una coma porque si el empresario tuviera rostro pues se podía ver la cara si cambiaba de color la cara pero esta gente nada es imposible son como robots nosotros no negociamos con nadie que tenga la menor importancia dentro de la comunicación yo a muchos compañeros nuestros se lo digo muchas veces y bueno siempre ves al director de la fábrica y tal y vamos a ver nosotros somos unos mindundis y este es el jefe de los mindundis pues otro mindundi y el que viene a negociar con nosotros es el mismo mindundi o sea estamos hablando de unos niveles de representación que vas a negociar con alguien que tiene absolutamente atadas las manos este señor o este señor esta señora que va a venir a negociar con nosotros tiene unas franjas negociativas que le vienen impuestas y de las que no se va a poder mover en ningún caso en ningún caso habrá que ir mirando a ver cómo mediante presión social mediante pues podemos llegar a hacer una negociación que nos guste a todos o podemos intentar mantener respuestas de trabajo en la planta pero pero esta gente con la que negociamos son si nosotros somos el último mono vamos a decir que son el mono del medio pero no mucho más de un mono vamos a añadir otra cosa nosotros sí que hemos tenido nuestro comité nuestra fábrica somos cuatro centrales sindicales y las cuatro centrales sindicales durante todo el tiempo hemos trabajado por consenso esto sabéis lo complicado que es cualquier que esté a seguir un sindicato sabéis lo duro que es llegar en mi caso a mi central sindical y decir mira hemos elegido como presidente del comité a alguien de una central sindical que no es la nuestra y que además está en minoría defender eso y os lo puede decir Juanma es muy complejo o defender otras cosas siempre lo hemos mantenido y también hemos intentado mantener hacer las cosas todos a una eso es importante que no vean desunión porque mira estas diez empresas que os digo que hemos visto cerrar en los últimos años aquí en España en Inglaterra hemos visto tales películas de todo tipo mira la fábrica de la teca en hueso lo que fabricaban en huesitos esta fábrica se cerraba de hecho nosotros hemos mantenido puestos de trabajo porque trate de la producción por eso cuando hablamos de deslocalización todo es muy relativo la producción de la teca se vino a Valladolid eso es deslocalización porque es relativo ¿vale? hay que hablar hay que poner todo en su parte sí, lo es pero no fuera de España al menos no se va a Polonia porque es más barato se vino a Valladolid que estábamos en igualdad de condiciones ¿vale? laborales al menos ilegales mismo convenio mismo todo no, teníamos diferente convenio pero de los mismos en el mismo entonces en la teca todavía hay gente en el pueblo que no se habla que no se dirige en la palabra la teca es un pueblo muy pequeñito tiene tres mil habitantes su único su única posibilidad laboral era esa fábrica y se han quedado sin ella y durante el tiempo de negociación hubo tales malos rollos entre los compañeros entre los trabajadores entre los miembros del comité entre los sindicatos que al final ahora mismo a día de hoy después de tres años y pico de cierro cuatro ya hay gente que no se dirige la palabra por la calle es un pueblo eso en una ciudad como Valladolid a lo mejor y dices mira todo tu barrio eres mío pero en un pueblo la cantidad porque en un pueblo al final todos somos seres humanos también se trata de lo que tú dices mantener la unión entendiendo las diferencias porque las va a haber porque la situación de alguien con 59 años no tiene nada que ver con la situación de alguien con 30 años las expectativas que puede tener esa persona y las que va a tener la otra no tienen nada que ver y hay que jugar un poco también con esas sensibilidades diferentes hombre yo entiendo que ahora nos queda lo más difícil que es cuando pongan encima de la mesa el plan social cuando pongan el plan social encima de la mesa va a haber para todos lados va a haber para el que me parece no sé que para la izquierda para la derecha que tú tal que tú y ahí va a ser ahora mismo lo estamos llevando más o menos en causa pero cuando venga tengamos que hablar en esos términos así no lo quiero ni pensar quiero pasar página y no pensar en eso y centrarme en lo que estamos ahora sí pero ya pensar en eso en otro momento porque si no al final se mezclan cosas y es mejor llevar cada una cuando toque me está deprimiendo mucho lo que estoy oyendo pero no por estos dos casos en concreto es que esto es el futuro esto es el futuro de todos los trabajadores no está bien está bien bueno empieza por el principio y acaba donde acaba claro ya sabemos todos donde pero la culpa no es de ellos ellos está claro que ellos se organizan y su única misión es ganar dinero pero es que les estamos dejando les estamos dejando tú dices que han cerrado ya nueve fábricas ¿qué has hecho tú para que no cierren esas nueve fábricas? ¿qué hemos hecho todos para que no cierren esas nueve fábricas? yo de verdad yo recuerdo cuando cuando yo tenía 20 años aquí por ejemplo Renault que era el que más hacía una huelga Renault y con él iban los estudiantes con él iban los basureros con él iban todos todos iban con él sí pero no se olvide también que hacen leyes que nos desarman no, perdona también también les dejamos hacer leyes que nos desarman les dejamos les votamos les votamos no, no les votamos no, no sí, no, perdona los votos bueno, déjame acabar no, no, no no, no no, no déjame acabar yo te estoy hablando de cuando yo tenía 20 años cuando yo tenía 20 años aquí hacían una huelga cualquier empresa y se reunían todas y da envidia claro déjame que acabe hombre después poco a poco poco a poco se han ido acabando con esas cosas por ejemplo yo que he estado en la construcción pues hubo una huelga de la construcción que acabó con toda la unidad de la construcción con absolutamente toda la unidad les hemos dejado hacer reformas laborales les hemos dejado hacer leyes mordaza les hemos dejado por ejemplo siguiendo hablando de Renault en aquella época había 18.000 trabajadores en Renault ahora no sé si habrá 5.000 vale entonces lo que quiero decir se ha externalizado todas todas en empresas pequeñitas se ha externalizado todo se ha hecho el justo a tiempo que es de lo que tú hablabas se ha hecho la ingeniería industrial se ha hecho un montón de cosas y les hemos dejado hacer todo eso y les hemos aplaudido y lo que decías antes de las clases trabajadoras y las clases medias el señor Zapatero cuando hizo su primera campaña ahí en León donde se reúnen con los sindicatos y todo eso dijo ciento y pico veces clase media y ninguna clase trabajadora ahora tenemos un nuevo nivel de estos políticos nuevos es clase media trabajadora te quiero decir que todo eso todo eso la culpa es nuestra y si nosotros no lo solucionamos nadie nos lo va a solucionar la culpa es nuestra relativamente primero por votar lo que votamos es cierto que la culpa que tenemos una cierta responsabilidad porque no actuamos como clase eso es cierto la conciencia de clase se perdió hace mucho tiempo una palabra humanidad que hay es eso no vale para nada eso no vale para nada es lo que hay y aquí estoy con muchos los grandes medios de comunicación las grandes empresas que dirigen la opinión pública están en sus manos tampoco te ganes es muy sencillo escuchar los esloganes todo el tiempo de liberalización del mercado todo el tiempo y también es muy sencillo sacar por tanto la máquina del fango para la que nos interesa solo publicar las noticias que nos resultan interesantes eliminar esa disculpas todo eso son disculpas contra las que tú tienes que luchar de manera claro pero el problema el problema vosotros por qué os habéis unido ahora porque habéis coincidido en el tiempo y os habéis unido si no ni os conocíais no no bueno si bueno si lo que te quiero decir ya ya porque o sea ahora tierra y bueno pues todos vamos con dulciola cuando cerraron metales extruidos todos fuimos con metales extruidos bueno todos fuimos todos fuimos todos fuimos pero pero no toda la masa obrera y y y ojo la la masa financiera que son muy poquitos además sí que están muy muy organizados y para por si acaso todos los años se reúnen ahí en Suiza para hacer estrategias ¿verdad? yo no sé si si la clase sindical hace lo mismo o pasa de todo lo intenta o pasa de todo es que no lo sé no lo sé pero vamos las consecuencias no las veo por ningún sitio las de la clase financiera sí que las veo las otras no hay hay trabajo de las centrales mayoritarias en cada país en el sentido de coordinarse en pueblos europeos y sí hay mucho trabajo y sí es cierto no aparece y sí es cierto que en Bruselas que es el ámbito que nos compete están representados tanto comisiones como UGT básica y esencialmente por el número de afiliados a nivel de España no por otra cosa es que hay que ver los afiliados que tienen los sindicatos es como está si hay 17.000 trabajadores y en vez de haber 800.000 900.000 afiliados hubiera 15.000 millones de afiliados pues el poder sería enorme pero como no ese es el caso no sé qué hace chula es lo que tenemos que aprender a la hora de firmar a lo mejor había más tampoco sí, sí muy bien os voy a decir una cosa pero la reforma laboral tiene mucho mucha muchísima sí, en verdad ahora hay que hacer caso nuestro con la reforma laboral no, no, no hablo de la reforma laboral no hablo del cambio de la reforma laboral no, pero es que si va con la reforma laboral no podría ser si va a formar la reforma laboral no, 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 no el poder podría ser igual que a Teja la hace raro sin reforma laboral ¿qué va a formar queriendo comentar algo? a ver bueno espera un momentito que la reforma y yo no yo no voy a ir también porque es un tiempo de noche todavía bueno en primer lugar buenas tardes a todos por la parte que me toca que decía que buenas tardes a todos y a todas por la parte que me toca como responsable de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras y me atrevo en representación de los miembros del Comité de Empresa a agradecer en su nombre y también en el de la organización a la que represento el apoyo la solidaridad que en el día de hoy todos y todas los que estamos aquí estamos de forma directa e indirecta ofreciéndole a estos compañeros que en breve sus puestos de trabajo como sabéis pues están muy en entredicho aprovecho la ocasión también por si luego hablamos de otras cuestiones y si nos olvida para que no olvidemos la manifestación que está convocada para el próximo día 16 a partir de las 12 en favor de la defensa del empleo de Valladolid pero en lo concreto la iniciativa la han llevado los compañeros y compañeras del AUCI por eso también me atrevo a pediros que no solo los que estamos aquí las que estamos aquí que estamos convencidos probablemente de asistir a esa manifestación sino que todo nuestro entorno familiar todo nuestro entorno social todo nuestro entorno laboral les invitemos a participar porque como ya se ha dicho aquí hoy les ha tocado a ellos mañana nos puede tocar a nosotros y por tanto hacer de antemano ese llamamiento quiero agradecer con sinceridad la alusión al sindicato porque aunque no lo parezca o si lo parezca en función de la apreciación de cada persona estamos jugando en estos temas un papel esencial y primordial de apoyo de lucha de constancia y de estar codo a codo con los compañeros y las compañeras se ha nombrado aquí a la administración a los políticos bien no hay que descartar ningún apoyo no hay que descartar nada pero no podemos olvidar el papel esencial central que juega el sindicato porque el sindicato es la organización de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo nos dotamos de la representatividad que por medio de las urnas nos otorgan los trabajadores pero el sindicato es la representación y por tanto debemos hacer valer ese papel fundamental que en estas ocasiones para lo bueno y para lo malo nos toca jugar al sindicato quería decir otra cosa para terminar porque me hubiese gustado hablar del TTIP me hubiese gustado hablar del diálogo social pero igual lo hacemos un poco eterno y tampoco conviene entonces me voy a centrar solo en una palabra que se ha llamado unidad unidad sindical que es cierto es que todas las centrales sindicales aquí no hay unos más grandes que otros independientemente de su representación estamos apostando por esa unidad por una potente y una fuerte unidad en ambos comités de empresa ¿por qué? porque es el momento de unidad es el momento de que la unión hace la fuerza y es el momento de cubrir todos los objetivos sindicales que de inicio y ahora diré por qué digo esto que de inicio son la defensa y mantenimiento de los puestos de trabajo diferencias sindicales las hay las ha habido y las habrá porque no si no no tendría sentido todo ser de un mismo gusto de un mismo color de una misma opinión pero diferencias las hay pero están todas aparcadas en el cajón y es probable o no que al final se tengan que poner encima de la mesa ojalá no pero no podemos descartar que eso suceda en función de de opiniones desde luego de inicio insisto estamos potenciando la unidad y que las diferencias se aparquen no podemos obviar la realidad y la opinión de los sindicatos va a ser la defensa del empleo el mantenimiento de los puestos de trabajo todavía no se han iniciado ningún tipo de negociación ni ningún tipo de cosa ni la queremos escuchar de inicio digo porque serán luego los trabajadores los que valoren lo que ponen encima de la mesa o lo que dejan de poner para tomar decisiones y por tanto de inicio insisto los comités de empresa los trabajadores y las trabajadoras los sindicatos tenemos que defender el empleo acá y no solo nosotros tenemos que hacer partícipes como decíamos a los políticos a la administración y lo más importante a toda la sociedad vallisoletana a toda la sociedad castellano y leonesa para que apoyen todo este tipo de reivindicaciones que defiendan el puesto de trabajo acá y espada y que nos olvidemos de otras cuestiones tiempo habrá pero de momento unidad unidad y la defensa del empleo y de los puestos de trabajo nada más muchas gracias más preguntas eso díselo a todos los que salieron el otro día en una manifestación a Carlos Lozano de la Nelmanovic eso díselo a esa gente pero que eso que eso ha sido un montaje de los jueves que de verdad que ha sido es como si lo hubiese publicado Charly es verdad lo de las banderas es mentira el tema es que estamos pidiendo unidad en la lucha obrera cuando tenemos un país y es una broma porque existe por el abroma de mayoritariamente determinados programas que leen el libro más vendido el año pasado en este país ha sido el de la Neste el disco más vendido ha sido el de Kiko Rivera el programa más distal de Martín Osborne y entiendes el despedirles cultura política cultura de clase a determinadas personas tiene que empezar por la educación si no empieza con una labor pedagógica por nuestra parte difícilmente vas a exigirle pero la gente al final está a su pequeño reducción aquí a mí me vaya no me toquen ahora en vez de llamarnos nos llamamos Barça o Madrid y nos quieren echar nos quieren quitar tal no caben y quemamos en España tenemos que irnos a una campa porque no caben quiero decirte que esto lo que le quería contestar al compañero que es que esto es España tenemos que aprender mucho de Europa ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros solo miramos nuestro culo mientras a mí no me afecte que se joda y cuando te das cuenta de que te ha afectado de joder a ver los que me ayudan y dices que eso no era así es así ahora y hay que ver lo que hemos hecho esa cultura esa cultura tiene que cambiar ahora es que ahora mismo yo veo a la gente decir bueno antes me acuerdo hace 5 años decíamos mi leurista y dices una mierda y ahora dices joder quién lo pillara quiero decirte que van cambiando las cosas porque nos van llevando donde ellos quieren llevarnos y nosotros lo consentimos porque decimos bueno pues al menos tenemos 800 euros bueno y menos eso que nada o sea esas frases al final son lo que va calando es que si no lo cojo yo viene por detrás y se lo lleva una pregunta habéis contactado habéis intentado movilizar al resto de compañeros de las otras empresas si hombre claro mediante los invitados como no se lo ha oído ha oído de movilizar al pueblo de Valladolid a Castilla de O pero al resto de empresas no ha dicho nada por eso lo pregunto nosotros del mismo grupo es una pregunta son nosotros del mismo grupo así vamos a analizar los pregunto por eso no pero ha dicho yo he entendido del mismo grupo había una pregunta ya no me ha preocupado ante lo que habéis dicho que ahora cuando hagan el plan social lo digo también por experiencia propia cuando hagan el plan social y empiece a cada uno a diferenciarse en función de sus expectativas sí que es verdad que es un momento pero no es el momento clave es uno de los momentos clave por favor tomarlo así porque en un momento dado puede cabrear mucho hay más cosas que hacer como lo que plantea el compañero de qué tipo de movilizaciones qué tipo de acompañamiento o de toma de conciencia de la población de Valladolid y lo que hay y tal la verdad es que tenéis razón que lo que no se ha hecho hasta ahora no se va a cambiar ahora bueno que sepáis que este nivel de debate que está habiendo aquí globalizando las cosas seguramente sea uno de los mejores valores que va a dejar vuestra lucha porque hay pocos momentos donde se aborde esto lo estáis hablando con mucha tranquilidad espero que no sea resignación solo no, no, no es verdad sí que es verdad que os digo por experiencia de que es importante por ejemplo yo os aconsejo que identificar bien cuál es vuestra lucha intentar que sea con lo más unida posible y ser comprensivo con la situación de cada persona que esa persona que va a tener más indemnización menos indemnización más perspectiva de jubilación que eso se va a dar ser comprensivo con eso pero también a lo mejor a cada uno pedirle que a lo mejor el que se va a jubilar tiene poco que perder y también pues pues joder que apoye y tal que mire a ver donde coloca su hijo o su nieto exactamente y al chaval que mira que no me joco a nada porque llevo aquí dos meses pues mira me busco por otro lado por lo difícil que pues también decir entonces a lo mejor sí que ya os digo yo que vayáis marcando cuál es vuestro desarrollo y en el momento que veáis que puede haber una desbandada porque cada uno deciré decir señores mira vamos juntos hasta aquí y hasta aquí vamos juntos para que no pase porque lo que ha plantado la compañera del pueblo de este eso sería otra otro aldabonazo o sea si encima que os quedara en la calle encima no estás hablando cuando lleguemos a ese capítulo yo creo que ese capítulo si vosotros lo vayáis viendo y que no que no eso se va a dar es que 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 se va a dar además va a ser en un día en una hora en un minuto concreto que hay que poner un tablón de anuncios las diferentes a nosotros ya nos han puesto encima de la mesa eso que vamos quiero decir que nos lo han querido poner yo recomiendo perdona que acabo yo recomiendo que eso vayáis en la lucha hasta donde podáis vais juntos antes de que se pierda cada uno y que al final se vayan quedando y la gente se vaya con rencor y con tal lo hagáis y tal la medida de lo posible pero que tampoco resignéis y que tampoco ni os ni os resignéis la gente bueno es que esta gente como se va a jubilar mañana hombre hay que dejarle bueno hay que dejarle hay que explicarle que pasa con sus hijos y tal y al que sabe hay que decirle mira muchacho si tienes poco que perder y también poco que ganar porque por ahí tampoco hay gran cosa o sea intentar aglutinar pero cuando no sea posible comprender que cada familia es una historia una vida y que es preferible que haber más momentos hombre lo que hay que hacer tampoco es es mi opinión esta es mi opinión personal no puedes cerrar todos los frentes de los objetivos primera y primordial intención mantenimiento de los puestos de trabajo pero sabiendo donde vives y sabiendo lo que haces y sabiendo lo que tienes de la mano y donde trabajas la segunda probablemente será abordar este plan social y ver en que condiciones en caso de que no logremos mantener los puestos de trabajo en que condiciones van a producirse esos despidos o esas salidas o esas recolocaciones o esas prejubilaciones habrá mil cosas diferentes pero desde luego la primordial fundamental es intentar mantener los puestos de trabajo todos los puestos de trabajo miren las utopías son muy complejas cuanto más moro creo que son difíciles cuando una multinacional decide esto puedes hacer y luchamos y lucharemos iremos hasta el final con esto pero también hay que dejar posibilidades a lo largo nosotros tenemos por delante la UCI por eso a nuestros compañeros en la planta de Lucciora también es una cosa que les estamos intentando transmitir ahora mismo la lucha prioritaria la primordial es la de la UCI porque ellos tienen muy poco plazo ellos tienen un preaviso para junio nosotros estamos hablando de finales de 2017 lo que sí es cierto es que la presión social que podamos hacer a los medios de comunicación todo esto lo que podemos hacer ahora es importante de cara a unas negociaciones jurídicas también y la presión social también es importante de cara a mantener la mayoría de los puestos de trabajo en la familia perdóname me dejé una cosa para mí importante cuidado a otro elemento que no hemos hablado aquí para nada pero que el otro día me dio un poquito de yuju en la manifestación de Fuente Dorada cuidado con la gente que quiera aprovechar estas situaciones para ya lo vimos de acuerdo yo creo que no te mencionas el tipo de gente que se más acercaba y que no hay con el apoyo no miran es que él está hablando por favor ahora está reivindicativo ahora hay cosas yo te he hablado desde el AUCI y bueno decirte que el comité que somos tres sindicatos hay unidad total lo que hacemos es a los trabajadores sobre todo unidad de acción estar unidos y cuando llegue el mal llamado plan social que para mí el plan social no tiene nada sino es un expediente de echarnos a la calle pues lo que tenemos que valorar es la situación de cada uno y buscar alternativa y sobre todo lo primero es la viabilidad de la empresa eso es lo que buscamos sobre todo y cuando llegue ese momento que dices pues el que tenga 54 por el que tenga 30 todos tienen sus cosas todos tienen su familia todos tienen su vida entonces habrá que buscar alternativa y en eso está el comité pero ahora mismo todavía no toca todavía y la presión del consumo de los productos el no consumir los productos es bueno o es malo es que no funciona y no se olvide que aunque la marca se va a hacer en Galicia o pretende hacerla en Galicia vamos a hacerlo ahí se va a seguir vendiendo el gastilla León tú vas a ir a un lineal y va a estar la marca Laoki no la consumimos este follón me he vuelto a comprar leche Laoki por ejemplo hoy me he enterado que Puleba es de la misma casa es que aunque antes lo ha contado el compañero nuestro debacle viene porque este grupo compra Puleba porque el grupo Puleba sí pero no se viene el grupo Puleba estaban sus fábricas todas al 60% y nosotros estábamos al 120% que íbamos los domingos a trabajar para hacer leche calcio leches enriquecidas y esa fue nuestra debacle comprarlo y a partir de ahí al año siguiente ya nos bajaron 40 millones de litros para llenar sus fábricas esa presión no se puede hacer os pregunto a vosotros que sois los que yo que diría que ahora no dejen de consumir laoki cuando se vaya de aquí sí ahora no cuando se vaya de aquí si todos hiciéramos eso ahora seguramente ya dirán ahora si ya vamos a y luego no funciona todos los que hemos estado buscando no mejor los sindicatos o alguien que no más datos respecto los boycotts en general no le repercuten en nada ojo que hablen de mí aunque sea malo y luego añadele en el caso de laoki tienen una marca muy clara en el nuestro podemos hablar de la marca dulciera aunque es muy pequeñita muy pequeñita pero ¿qué digo yo? es una cosa que nos estamos planteando como hace medidas de presión boicota a Mondelez y tú que no compras me lo voy a decir boicota a Mondelez no, no ya sé que tiene doscientas marcas todas las marcas pero no por eso digo que laoki es más fácil ¿lo voy a comprar? laoki es flor del guerra no voy a comprar no voy a comprar su chapa no voy a comprar la flor del guerra por eso no es vuestro ¿qué me voy a hacer? voy a poner a tus compañeros de Peñafiel no comprando flor del guerra es que si vas a la talista creas en queso por ejemplo o que tiene el 20 o flor del guerra o la hostia tiene vamos a ver lo que hizo el alcalde fue un poco meter presión y lo que hizo es pues a ver si yo por aquí puedo ayudar ¿qué es lo que pasa? el alcalde solo tiene un hijo que es laoki pero claro no podemos esperar que la Junta de Castilla y León haga lo mismo porque tiene tres tiene Peñafiel Zamora y nosotros o sea a uno le defiende y a otro no no puede hacer lo mismo pero el alcalde hombre yo egoístamente lo ve bien hacia mí claro que después los políticos decían no eso no está bien ¿por qué tal? ¿por qué? porque son el lado contrario porque lo quiere poner esa mal pero yo creo que la línea egoístamente esa es la que tiene que llevar para favorecerme a mí claro otro no pensará igual pero yo ahora mismo es lo que yo haría bueno si queréis si hoy en día hacer alguna última intervención si no lo podemos ir dejando por lo que decía el compañero esperamos el día 16 y gracias gracias a los polineses por explicando la situación y bueno un saludo estaremos todos juntos en la calle este sábado un saludo y a las 12 gracias gracias